Una terrible maldición que cae sobre una madre y su pequeña hija llevará a estas a pasar los peores días de su vida. Tan así que desesperada por la situación, dicha madre volverá al infierno donde todo comenzó para intentar salvar a su pequeña a como dé lugar. Es por eso que Tremendusky presenta Maleficio. Empezamos siendo parte de una serie de planteos y preguntas que nos hace una mujer. Incluso vemos algunas ilusiones ópticas en las que podemos ser partícipes. Inmediatamente después vemos el rostro de quien nos habla. Ella es nuestra protagonista, Ronan, quien hace 6 años interrumpió un ritual satánico obteniendo un video que maldice a todo a quien lo ve. O algo así. Estoy grabando este video esperando que alguien logre salvar a mi hija de esta horrible maldición. Si decidís continuar viendo esto, necesito que memorices este símbolo, nos dice Lee. La cual pone un símbolo en la pantalla y quiere que oremos juntos con ella. Todo esto está bien raro y para entenderlo mejor debemos retroceder el tiempo. En aquel día donde Lee se prepara para recibir a Dodo, su hija. Ahí conocemos algunos detalles, como que ella está a prueba para recuperar la custodia de la pequeña. A la cual no ve hace mucho tiempo. Llegando al orfanato, conocemos a Jing Win, el fundador del sitio, al que la pequeña llama papá. Hace 6 años, la realidad de la prota era distinta. Esta era una paciente psiquiátrica y conocemos más sobre ella, su hija y la maldición a través de unas filmaciones de las sesiones que tuvo con la doctora Wu. Quien le recuerda que su hija está viva y que nada de lo que dice tiene sentido. Volviendo al presente, Lee y su hija por fin salen del hogar adoptivo. Dodo es muy tímida, por eso Ronan trata de hacerla sentir cómoda. Entonces empiezan a pasar las primeras cosas raras, como que un vidrio se rompió de repente y Dodo parece ver algo en el techo de la casa. Además, esta tiene un derrame en el ojo. Unos momentos después. Después de esto, la pequeña se va a dormir, momento en el que Ronan aprovecha para hablarle a la cámara cómo se siente con todo. Su relato se interrumpe por un corte de luz y cosas paranormales empiezan a suceder. Lo más turbio de todo es que escucha los quejidos de una menor desconocida, y digo desconocida porque Dodo está dormida. Dodo está en la habitación, y en un abrir y cerrar de ojos, su hija es arrastrada por los suelos. Segundo después, la encuentra fuera de sí orando, y con un comportamiento extraño y sobrenatural. Y si todavía no entendiste nada, espera porque voy a intentar de ponerlos en contexto. Seis años atrás, la protagonista está junto con sus amigos, Chen y Don. El grupito se autodenomina cazadores de fantasma, y filman todas sus aventuras. Con esta intención, se dirigen hacia un pueblo con un túnel donde no se debe pasar. Lo que ellos intentarán para romper con la superstición. Antes de llegar, una curiosa estatuilla detiene las ruedas del auto, momento que la muchacha usa para vomitar. Así, al llegar a la aldea, le dan la bienvenida los parientes y familiares de los muchachos. El tío abuelo de Chen les comunica de que Ronan no puede participar de la tradición familiar. Aunque cambian de opinión, después de que una vieja le viera las manos a Ronan. Resulta que la donita es el miembro más viejo de la familia Chen. El grupito se instala en el sitio, aunque no les permite filmar, cosa que ignoran completamente. ¿Quién nos habla de los dos hijos de su... eh? Familia. Hola. Es la tía abuela. Tía abuela. Así, volviendo con nuestra prota y la hija, ella sigue teniendo problemas. Como que sus cosas se llenan de gusanos. Además, esta debe ir por la pequeña, la cual mordió a un compañerito de jardín. Era Ronan. No deberías irte. Oye. Esa noche, Lin también tiene una marca de mordida. Pero trata de autoconvencerse de que todo está bien. Aún así, los problemas y las cosas raras no se detienen. Ya que en la habitación de su hija, Dodo quiere que su madre saque afuera a quien esta llama al malo. La prota se acerca lentamente y simula sacar a lo que sea que vea la pequeña. ¡Baja ya! ¡Chicos, tengo miedo! Al día siguiente. Lee habla con el maestro de Dodo. La muchachita no está prestando atención en las clases. Porque se la pasa hablando del malo que está en el techo. ¿Qué? ¿What the fuck? Entonces, al regresar a su casa, Lee pone una cámara en el peluche favorito de su hija. Y atiende el sangrado repentino de su nariz. Acto seguido, vemos una filmación del jardín de la pequeña. Ahí se ve claramente como algo toca el rostro de Dodo. Unos momentos después. Retomando en el pasado, el grupito participa en un ritual, del cual también participa esta... Ahí, la vieja le dice a nuestra prota que está embarazada y que cuando nazca el bebé debe dárselo como modo de ofrenda a la madre Buda. ¡Esto es horrible! Entonces, esa noche, el grupo se acerca en sigilo donde los demás están reunidos orando. La muchachita los ve y guía a los tres a un lugar divertido según sus palabras. El cual parece ser una especie de santuario putrefacto, en el cual solo la muchacha puede entrar. Una vez ahí, la jovencita le pide que alimente a uno de los sapos, entre otras cosas inquietantes. Ahora regresamos con Lee en el cumpleaños de Dodo. Tras celebrar esta, deja sola a su hija por un momento. Y es ahí donde la pequeña, por influencia de una cosa invisible, se tira por la terraza. Pese a la caída de la muchacha, sube como si nada con un cuchillo que no sé de dónde sacó. Y tras esto, se mete en un depósito donde se escuchan cosas perturbadoras. Y donde oportunamente estaba la cámara con el video maldito. Afortunadamente llega Ronan, pero es demasiado tarde. Porque la pequeña termina en el hospital perdiendo parcialmente la movilidad. La maldición continúa siendo de las suyas. En este momento, también seguimos viendo fragmentos del pasado. Donde la prota y sus compañeros están rumbo al túnel maldito. Y deben esconderse, porque un sorpresivo ritual se está llevando a cabo. Ronan debe lidiar con la salud mental, con la actividad paranormal, con la rehabilitación de Dodo. Y con la triste noticia de que perdió la custodia de la nena. Ella no dejará que le quiten a su pequeña. Así que la sube al auto y está dispuesta a irse a otra parte antes de que llegue el servicio social. Por su parte, Jin Win intenta evitar esto, pero al final colabora con nuestra prota. Retomando el pasado, el trío encuentra al famoso túnel. Ahí se encuentran con la pequeña rarita inconsciente y envuelta en una tela. Su cuerpo está repleto de símbolos. Pese a todo lo turbio, los muchachos rompen la puerta del túnel. En el cual resuena un llanto escalofriante. Jen y Don entran para ver qué sucede. Mientras que Ronan se queda con la rarita envuelta. Quien se empieza a despertar varios minutos después. En ese momento, nuestra prota tiene una pérdida. Y para empeorar, uno de sus compañeros sale asustadísimo del lugar. Y tras salir corriendo, este deja caer su cámara. En el medio del espeluznante escenario, los parientes de Do extraen su cuerpo. Y se la agarran con nuestra prota por haber roto las reglas. Ella discute con la pequeña y se va hasta cruzarse con su compañero. El lugar está lleno de animales muertos y gusanos. Y es ahí donde su compañero la ataca. Para después terminar muriendo de una manera extraña. Toda la gente del lugar está en una especie de trance. Sus cuerpos están llenos de símbolos. Y a la muchacha no le queda otra que escapar. ¡Corre perra, corre! Ahora retomemos con Jin, nuestra prota y su hija. Estos están yendo a un templo. El camino no pinta nada bien. Y el auto se apaga. Entonces, algo los ataca. Y es ahí cuando los tres se ponen a rezar. Afortunadamente, es suficiente para que lo que sea que los atacó se detenga. En el templo, el señor y la señora Jin hacen un ritual para romper con la maldición y ayudar a la pequeña. Pero para que todo esto dé resultado, su madre no debe alimentar a Dodo durante siete días. Comprometida con la causa, la prota pasa los días. Esto trae consecuencias para Dodo, que se descompone por la deshidratación. Lee debe inyectarle suero, pero esto no calma el hambre de Dodo. Y su madre no aguanta verla sufrir, así que le da un pedazo de piña. A todo esto, Jin tiene la cámara con el video del túnel, pero debe repararlo. Además, investiga sobre el asunto. Al final, logra reparar el video por completo, aunque la maldición lo esté destruyendo. Así que antes de morir, cuenta todo lo que sabe sobre nuestra prota, entre otras cosas más. Y no mucho tiempo después, Lee recibe el video y el mensaje del muchacho, donde ve cómo este se cita la vida a golpes. Así, después de ver este mensaje, nuestra prota se da cuenta que alimentar a su hija fue un error. Y que esto le ocasionó lesiones en todo el cuerpo. Así que la hace vomitar y la lleva al templo con los curanderos. Pero lo hecho, hecho está. Y al llegar, ve cómo el maestro Chi pasó a la mejor vida. Y la señora está poseída y arrancándose la piel. La prota no sabe dónde meterse. Para peor, todo es levantada por los aires y golpeada fuertemente contra el suelo. Lo que hace que la pequeña termine nuevamente en el hospital. Al día siguiente. La mujer recibe el trágico parte del médico de su hija. Y la maldición sigue llevándose vidas. Ahora nuestra prota hará todo lo posible para salvar a su pequeña. Así que le corta la oreja a una adolescente maldita. La cual supongo que es la muchacha del pasado. En este punto nos damos cuenta de que la filmación del principio es el presente de todo esto. Y nuestra prota pide que repitamos el mantra con ella. Esta explica que el mantra era considerado una bendición por una antigua religión que se extendió hasta la familia de Don. Ellos adoraban a una deidad maligna. Y el karma se extiende por generaciones. Deben usar este mantra para recibir bendiciones. Si lo hacen suficientes personas, la bendición les llegará, dice Runel. Y tras esto, nos muestra el video completo de lo que les pasó a los muchachos en el túnel. Resulta que el sitio está repleto de cosas. Como pelos, estatuas, vasijas y dientes. Además, se escuchan espeluznantes ruedos. Sin duda alguna, el objeto más destacable es la figura de la diosa, cuyo rostro está tapado. Ahí Don pierde el control y este se come los mechones de pelo. Y es entonces cuando la actividad paranormal empeora. Y Chen ve a su compañero con el rostro desfigurado. Toda esta situación no está nada buena. Lo que sí está bueno son los resúmenes anticipados, exclusivos o sin censura que suba en Patreon. Plataforma donde estos valientes miembros se animan a apoyar al canal. Si ustedes también se animan, ahí abajo les dejo el link. Ahora sí, sigamos. Volviendo al presente, nuestra prota empieza a dejarle un mensaje de despedida a su hija. Ella es quien porta los símbolos ahora en su cuerpo. Con la esperanza de acabar con todo esto. Así, se va hasta el túnel y al entrar rompe algunos objetos. Su cuerpo está en la miseria, pero igual completa el ritual de ofrenda, en el que nos incita a participar orando con ella. Para después revelarnos que nos engañó, ya que el mantra nos hace parte de la maldición. Con la esperanza de que su poder disminuya si más gente lo repite. Eso no se hace. Al final nuestra prota revela el rostro del dios. Para después morir ante su poder. ¿Por qué soy una horrenda mamá? Quisiera que abrieras tus pequeños ojos a diario. ¿Cuál es tu nombre? Debo reconocer, te esperaba muchísimo más de la película. Aún así, creo que está bastante bien. Comentame ahí abajo si la viste y qué te pareció. Y si te gustó el video, ayúdame dándole like, suscribiéndote, compartiendo y comentando. Así cada vez somos más. Y no te olvides de pasar por mis redes sociales. Soy Tremenduski y nos vemos en nuestro próximo video. ¡Gracias!